Minerva Martínez Alfaro, responsable del Laboratorio de Farmacia de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, es una de las investigadoras mexicanas que buscan un tratamiento contra el cáncer. Comprometidos con la sociedad, un grupo de investigadores trabajan de forma conjunta para encontrar un fármaco basado en drogas que ayude a combatir el cáncer. En México suman más de 100.000 casos anuales de cáncer, de acuerdo con la Unión Internacional contra el Cáncer, y está entre las primeras tres causas de muerte en el país. Minerva Martínez explicó que el trabajo de investigación está en la primera fase en la que se ha trabajado con células. Nosotros buscamos que las drogas tengan un poder de matar a las células cancerosas de manera específica. Entonces usamos células que se supone que son cancerosas, que derivan de tumores, y otras líneas celulares que son normales. Lo que se busca es que las drogas que se sintetizan puedan matar a las células cancerosas, pero no maten a las células normales. Una vez, para que no sean tóxicas a todo el cuerpo. La responsable del laboratorio de farmacia de la UGE comentó que en la investigación en base a drogas contra el cáncer, trabaja con dos investigadores más, Juvencio Robles y Miguel Ángel Vázquez. El primero es un químico que realiza los diseños de los fármacos basándose en las drogas que ya han funcionado para crear nuevas drogas en programas por computadora. Miguel Ángel Vázquez la sintetiza para después llegar a la fase de la evaluación en células, que es la parte en la que interviene directamente Minerva Martínez. Una vez que se hacen ciertas pruebas, que veamos que no sean tóxicas, que son eficientes para matar en concentraciones bajas, que es como la primera fase de los lanzadores, ya pudiéramos entrar a una segunda fase. Esta primera fase es muy importante porque en esta fase descartamos sustancias que pueden ser muy tóxicas a las células. Porque para matar células, pues el DRT mata, pero no queremos que sea tóxica a las células normales. Entonces esta fase es muy importante. Ahorita hemos, hasta ahorita hemos probado algunos derivados de un medicamento que se llama Gominostax. Y encontramos dos compuestos que pueden servir para eso y que han pasado esa primera fase. El grupo de investigadores lleva más de tres años colaborando juntos en busca de un fármaco que ayude a combatir el cáncer. Es importante saber que en México se trata también de buscar nuevos fármacos y que tratamos de hacer equipos de personas ya de manera interdisciplinaria. Ya no nada más probar lo que salga o lo que no es, sino ya de una manera racional. Desde la síntesis, desde la planificación de los compuestos hasta la síntesis y la evaluación biológica, aunque sea una primera fase. Para llegar a la segunda fase de prueba en animales, es necesario que se acondicione un bioterio en el campus Guanajuato para dar continuidad con la investigación. Hay una fase que es muy importante, que es la experimentación en animales, sobre todo en las drogas. Porque si bien en la primera fase que son células podemos determinar toxicidad, en la segunda fase que son animales podemos determinar si la droga se distribuye en todo el organismo, llega hacia los sitios blancos. No es tóxica a alguna otra célula del cuerpo, porque mientras estamos probando cáncer de mama, cáncer de próstata, no estamos viendo por fin los muñones, que podrían ser demasiado dañinos los muñones o al cerebro. Entonces necesitamos probar en animales, pero los animales tienen que vivir en condiciones totalmente limpias, estériles, tener tamaños muy grandes de esos lugares para que puedan evitarse infecciones. Carmen Pizano, Zona Franca.